Hola mis amores, bienvenidas y bienvenidos a su canal No sé de dónde viene el gordo En fin, el día de hoy vamos a hablar del perfume The Only One Other Parfum Intense de la marca de Dolce & Gabbana Ahora, este perfume lo compré en una onza, fue una compra a ciegas, me llamaba la atención Y dije yo, deja ver qué tal está Cuento que probé el perfume y como primera impresión me encantó Lo he probado ya varias veces y miren la botella está preciosa Disculpen que se ve media sucia, pero pues ese es el problema de que a cada rato lo ando utilizando Que ahora pues la botella se ve toda sucia, pero me encanta Ustedes saben que a mí me encanta el color negro, ese es mi color favorito Así que esta botella, la verdad eso fue lo primero que me llamó la atención El que estaba toda negra Bueno, el perfume, este perfume para mí de los tres, de los tres, de los tres The Only One Para mí la versión Intense es la más sexy Tiene una salida dulce, cremosa, adictiva Es un aroma riquísimo de flor de azahar dulce, cremosa con coco Lo malo de este perfume, vamos, es que es solamente en la salida que está esta nota de coco Acompañando a la flor de azahar Cuando el perfume comienza a transicionar, se calma la nota de coco y queda la flor de azahar Ahora, la flor de azahar se mezcla muy bien con un aroma amaderado Eso es, este perfume tiene dos diferentes notas de madera Pero a mí en general lo que me da es una impresión exacta de madera La madera que se mezcla muy bien con la flor de azahar y la sella la vainilla De hecho también, yo pensaba que en este perfume Estaba, yo pensaba que este aroma tenía café Porque por momentos también le percibo un toquecito como de café Especialmente en su secado Ya una vez que se calma la flor de azahar y resalta la madera con la vainilla Ahí en su secado es que yo pensé que el aroma también tenía un toque de café Vamos, el perfume, para mí la verdad El aroma es adictivo, me encanta Y especialmente, no sé si ustedes vieron el video que les compartí de Arréglate Conmigo Si no lo han visto, se los dejo en la cajita de información Este perfume por sí solo es súper sensual Pero cuando lo combiné con un set de Victoria's Secret Fue una bomba seductora Pero les voy a ser honesta, chica Este aroma no es nada así nuevo No es nada del otro mundo No, no es nada nuevo Ya tenemos muchos perfumes dulces Sí, ya tenemos muchos perfumes dulces Si tienes The Only One, el primero, el segundo Necesitas salir corriendo por este La verdad es que no Yo diría que te esperes, que lo pruebes y lo compres Ahora, si no tienes ni el primero ni el segundo Pues sí, pues sí, vale la pena Por ejemplo, yo me arriesgué y qué bueno que lo compré Porque, delicioso El perfume, creo que si te gusta Black Opium Creo que si te gusta Black Opium Te va a gustar este Porque en su secado Cuando pensé que tal vez podía tener café No sé por qué me daba esa sensación Por momento me hizo pensar en Black Opium No estoy diciendo que es la misma cosa Pero si te gusta Black Opium Pero si te gusta Black Opium Te va a gustar este perfume Ahora que se acerca el Día de las Madres Pues también, si saben que a tu pareja O tu mamá le gusta el Black Opium Es muy probable que le vaya a gustar este perfume Porque van más o menos así por esa línea De lo avainillado, dulcecito, sensual, femenino En fin, yo estoy encantada con el perfume En mí tiene una fijación de 8 horas 7, 8 horas Y una fijación moderada Definitivamente tiene mejor desempeño Cuando le hago layering con el set de Victoria's Secret Pero por sí solo el aroma también es riquísimo Así que nada chicas Pues esta ha sido mi opinión del perfume Yo lo encuentro que es un aroma dulce Versátil para todo el año Yo personalmente este sí lo utilizaría Tanto en verano como en invierno Usualmente las fragancias dulce Las dejo más para la noche o para el invierno Pero esta la encuentro que es una fragancia dulce Versátil para todo el año Si tienen alguna otra pregunta Por favor déjenmelo saber en los comentarios Y yo con mucho gusto se los contesto Nada mis amores Les mando un enorme abrazo Muchas bendiciones Hasta la próxima